hola qué tal hola qué tal hola qué tal me acabo de levantar ahora y veo que el mundo entero me está llamando a mí yo digo el mundo entero me está llamando a mí no hay una persona que no tengo un teléfono que no me llame ahora me meto en estos momentos y digo yo y tú está llamada perdida sucede y viene el caso que entró a las redes para verificar que lo que está pasando y veo que en alofoque y la página del alfa suben a lo que tienen que ver conmigo yo me asombro y digo por acá y que y que lo que está pasando cuando yo me fue a vale veo cosas que me quieren vincula en algo que no sé yo yo veo negro porque yo estoy asombrado lo primero que voy al caso de que el alfa el alfa dice que a él lo tirotearon porque él no quiso grabar conmigo falso no creo que sea eso creo que ustedes te están encendiendo la verdad y me están usando a mí para que yo para y traer público cuando ustedes saben yo no tengo poder para yo hacerte eso a ti no tengo poder no no tengo agallas porque yo el que entra a mí te agrave que yo estoy en mí yo estoy trabajando mi música me entiende yo no nunca le haría un daño en dominicano así menos como tú porque todas las veces que esto ha tenido todo lo logró al fallo tele dado y teniendo diferencias de música contigo incluso tú me seguiste hace varios días atrás y tú sabes que tú hiciste hablaste conmigo por leme y yo tengo los mensajes ahí nosotros hablábamos en bacanería y el público cree que tú ya no estamos matando y que somos enemigos no entonces no sé a qué viene que tú me vincule dije en lo que te está sucediendo últimamente porque el sueño de cualquier dominicano como tú dijiste ahí que a ti te tirotearon porque tú no quieres grabar conmigo el sueño de todos los dominicanos que tú y yo grabemos y mira eso tú y yo podemos hablar de todo por el dm y por whatsapp y lo que de menos tú y yo hablamos de música y eso es lo que quiere el dominicano de afuera el que quiere el dominicano todo el dominicano quiere eso no yo el dominicano y tú y yo habla hemos hablado y ni hablamos de música incluso tú me está seguí tanto chile y no sé por qué tú me vinculaste en esa publicación me lo encontré súper extraño lo primero es que vi una foto también en las redes con vivís y claro viví es una persona viví es la top dólar quien cuando chiquito no sabe que viví fue que le dio un color a la música urbana con la top dólar yo ando en miami cuando yo ando en miami yo voy a hacer show a trabajar y a buscar negocio cuáles son los negocios negocio con cualquier dique era porque para nadie un secreto todo el mundo sabe que los grandes negocios están en miami en miami que tanto los negocios de la música urbana y si vive y va a mi hotel y se tira una foto conmigo no sé con qué intención él fue y se tiró una foto conmigo pero fue y se la tiró tú no puedes decirme a mí de que como prueba de que ya porque yo me tiro una foto con él dije que vivir yo no sé que ustedes están haciendo en que él y ustedes me quieren meter sólo te pido a ti alfa que tú verifique bien y le de mente que no no me no me da lógica no me da vibra no sé lo que está pasando porque porque simple y llanamente tú no quieres ni que grabar conmigo no pero en youtube anda en vídeo tú eres que me pide mayor vamos a grabar que me voy a pasar el día hoy subiendo varios vídeos tú mismo diciéndome mayor vamos a grabar tú eres que me dice a mí vamos a grabar alfa no yo a ti nunca te lo he dicho en un vídeo y te respeto y lo que tú estás haciendo cada vez que tú obtienes un logro bacano tú sabes quién es el primero que te la da soy yo y ahí están los posts en mi instagram yo nunca 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 voy a hacer una palomería contra ti ni con nadie porque yo lo que soy es un empresario de un artista mi rey así que eso tú un verlo ese montaje que tiene montado un alofuco que dije que porque me quiso grabar ustedes pueden buscar otro culpable o pueden armar otras escenas pero no conmigo porque yo no tengo fuerza para hacer eso mi rey así que estoy haciendo este vídeo y mediante todo lo que vaya viendo hoy que está mal lo voy a responder pero desde el principio alfa subiste el post a instagram y vi que lo borrate casi ahora mismo mi rey no no mire pan de mí porque que yo pan de ti no miro pan de ti yo lo que te doy elogio y ahí también íntegra yo te elogio a ti pila pila y éramos al 100 para la gente nosotros somos enemigos y tú lo sabes que tú y yo no somos enemigos porque tú y yo hablamos pila por de m y por instagram y por whatsapp y porque tú me seguiste porque tú y yo estamos hablando en bacanería que íbamos a hacer un árbol y va a ser para íbamos a separar de vaina dura para el público entonces ahora yo no sé por qué te retrocediste o quién te manejó o quién te está asesorando para que tú digas cosas que a lo mejor tú sabes que no son rey no quiero que ustedes me sigan metiendo en eso atención santiago tú sabes que también estábamos yo hablo contigo a cada rato y me asombro al ver esta publicación y de la manera que se está haciendo las publicaciones porque eso es lo que me hace daño a mí a mi nombre yo soy una empresa yo soy una marca y si ustedes me mencionan un caso tan delicado como eso que va a querer el público el público lo que va a creer coño pero el mayor le que está en palumería esto y le afecta a mi carrera de una manera a otra ustedes saben que le afecta entonces yo espero que así como ustedes subieron eso por también suban lo por diciendo que yo no tengo que ver con eso porque de ahí ustedes tienen que sacarme mi rey voy a pasar el día entero aclarando cosas como esta así que ten pendiente a mi interés ya nada más digo eso ah ah